tamaño de partículas de suelo, ya, no es, no, o sea, está bien, es grava, arena y suelo, pero ya no, ya aparte de que sea, sé que sea grava, arena y suelo, yo necesito determinarlo esto en números, porque para ingeniería yo necesito números, necesito valores cuantitativos, muy bien, ¿qué herramienta me va a ayudar a hacer este tipo de ensayo muy conocido, muy visto, que son nuestras series de cribas, tamices, o bueno, como quieras llamarlo, ¿no? El método consiste en tamizar un suelo por una serie de tamices de distintas aberturas, ¿no? ¿Qué es tamizar? Pues es agarrar tu material, lo vas a echar y el suelo va a pasar, pasar sobre cada tamiz y vas a tener valores retenidos y pasantes, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo se le denomina? Es el orden de las distintas fracciones de suelo en función del tamaño de sus partículas, ¿no? Ahora, esto está normado según la norma AASHTO, que es otra institución que te da una forma de cómo hacer, y la que a nosotros nos interesa, ¿no? La ASTM. Ahora, la norma técnica, el manual de carreteras con lo que se maneja el Ministerio de Transportes, está con esta norma, la ASTM D4358, pero esto está desactualizado. La actual es la D42263, ¿no? Eso se dice en la anterior clase, ¿no? Incluso las láminas que subí en las redes sociales de esta, ¿no? Está con esta norma, creo que sí les advertí, que tuvieran cuidado, ¿no? Que la norma es la 2263, que es la última ASTM, ¿no? Cuidadito con eso, pero, no, claro, el MTC, si vas a leer el manual de carreteras, el EGC 2013, está con esa norma, ¿no? Ten cuidado, debes trabajar con esta, con la última norma vigente. Granulometría es la relación de porcentajes, ¿no? Ya hablando netamente en cálculos, pues es una relación de porcentajes de peso y distintos tamaños de grano. A ver, déjame... Listo, listo. ¿Cuál es el objetivo, Cristian? ¿Para qué vamos a hacer esto? ¿Para qué vamos a tamizar el suelo? El objetivo de esto es el título del curso, clasificar. Yo necesito clasificar el suelo, ¿sí? Y la clasificación de suelo se basa de dos ensayos bandera. Uno es este, el análisis granulométrico, y otro es el ensayo de caza grande o límites de atempera. Primero vamos a ver el análisis granulométrico, Cristian. ¿Sí? Me dijiste que hay formas de clasificar el suelo. Gravas, arenas, limos y arcellas. Muy bien. Ahora, para clasificar este suelo, hay tres tipos de granulometría, ¿sí? Hay una granulometría que es la fotogrametría, ¿sí? Sí, sí, está bien, es fotogrametría, con fotos, ¿sí? Se puede clasificar el suelo. Otro es el tamizado, que es el que vamos a ver ahora, y hay otro que es el hidrómetro. El de fotogrametría se utiliza para gravas, ¿no? Para materiales gravosos, ya grandes, de, o sea, como bolones ya prácticamente, ¿no? Y no existe un tamiz tan grande para tamizar bolones. Entonces, nosotros nos vamos a ayudar en las fotografías, ¿no? De las imágenes fotogramétricas. La que vamos a ver ahora es el tamizado, que se utiliza para arenas gruesas, medias, finas. Y a las arenas gruesas les vamos a llamar también gravas, ¿no? El término es arena gravosa, pero comúnmente le decimos gravas. Ahora, para materiales finos, más finos que los limos, por ejemplo, las arcillas, para un estudio más detallado, yo voy a utilizar el ensayo del hidrómetro. ¿Qué lo vamos a mencionar? Lo vamos a ver. ¿No? Entonces, distintos métodos de obtención de granometrías, ¿no? Acuérdate, hay tres. Fotogrametría, tamizado e hidrómetro. ¿En qué se basa este ensayo? ¿Cuál es su principio? Pues, es determinar el tamaño de grano, ¿no? Como te dije, las grandes clasificaciones son gravas, arenas, que se les llaman las partículas de mayor tamaño, ¿no? Y los materiales finos. Por ejemplo, si vas a escuchar el término suelos granulares o suelos gravosos, pues, te refieres a arenas y gravas. Cuando escuches el término de suelos cohesivos, pues, como te dije, son limos y arcillas. ¿Qué más de las partículas? No, claro, las partículas de suelo no son totalmente esféricas, ¿no? Por ejemplo, en tu curso de sedimentología, ¿qué has visto? ¿Te acuerdas? Por ejemplo, en ambientes sedimentarios. ¿Que se acuerdan los ambientes sedimentarios? Pues, pues, habían tres. Unos eran los continentales, otros eran los de transición y otros eran los marinos, ¿no? ¿Te acuerdas que los continentales, pues, acá había un mayor grado de energía, ¿no? Entonces, transportaba materiales más grandes, más granulados, más angulosos, ¿no? Y ahora, según el transporte que pasaba con este suelo granular, pues, se iba perdiendo angularidad y se iba siendo más esférico, más redondeado, más lavado, ¿no? Entonces, en el ambiente continental, en las zonas proximales, pues, encontraríamos unos de mayor tamaño y con mayor angulosidad que tal vez en los ambientes fluviales o en los ambientes de transición que también hemos visto, ¿no? Que vas a encontrar materiales más redondeados, ¿no? Entonces, lo que vas... Esa es la forma cualitativa, ¿no? Entonces, lo que yo necesito es la forma cuantitativa. Yo necesito cuantificar qué es la granometría de esos suelos, ¿no? Claro, recuerda, no solo por recordar que los suelos no son así de redondeados, ¿no? Tienen angulosidad, algunos son subangulares o algunos son subredondeados, ¿no? Si quieres ser más técnico, pues, tenemos formas de partículas redondeados, cantos vivos, cantos redondeados, laminares o escamas, o alargadas o tipo bastón, ¿no? Las formas de la partícula influyen en el comportamiento y la capacidad portante de mi suelo. ¿Esto a qué me refiero? Estabilidad de taludes en suelo, ¿no? En otras palabras, cohesión y fricción, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, sí, en la primera clase. Entonces, en todos los granos se pueden determinar los siguientes parámetros. Esferosidad, angulosidad y planidad. ¿Qué tan plan está? ¿Qué tan angulosa está? ¿Qué tan esférica está? Así, clasificando también, ya siendo muy, muy técnicos, como te dije, ¿no? Las gravas son las que tienen tamaños mayores a los 2 milímetros, ¿no? No se apelmazan aunque estén húmedos. ¿Qué significa que no se apelmazan? No se deforman, ¿no? A diferencia de los limos y arcillas, que son partículas que absorben grandes cantidades de agua, y tienen mayor grado de deformación. Las arenas, ¿no? Que sí, 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 las arenas sí tienen un grado de deformación, pero sí están afectados por lo que es la humedad, ¿no? Por ejemplo, en tu perforación, cuando haces tu logueo geológico, tu logueo geomecánico, ¿no? Cuando ahí está tu perforista, ¿y qué te dicen, no? ¿Qué es lo que prefiere el perforista? Que sea roca, ¿no? ¿Y qué pasa si se encuentra con una arena, con un matice? No, sabes que acá hay un material gravoso. Entonces, ¿tú qué vas a entender? Ah, si es un material gravoso, significa que te va... Es como si licuaras, licuas, licuas, y la diamantina no corre de la misma manera, ¿no? Incluso te van a cobrar más por perforar suelo, ¿no? El perforista me quiere perforar roca. La diamantina está hecha para perforar roca, pero si te encuentras con materiales de que suelo, por ejemplo, que en los primeros metros en un logueo son muy comunes, pues vas a tener ciertos problemas, ¿no? Con materiales granulares, ¿no? O sea, te dicen, hay material granular, ya te imaginas, ¿no? ¿Qué tipo de materiales hay? Hay arenas, ¿no? Tal vez hay un poco de grasa. Ay, si hay limos y arcillas, imagínate, peor, va a ser todo un loquerío, ¿no? Ahora, hablando un poco más de los tamices, ¿qué son los tamices? Los tamices son unas mallas circulares, ¿sí? Y tienen aberturas, son así mallas, 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 ¿sí? Y dentro de... y se toma la abertura de estas mallitas, ¿no? Entonces, tienen un cierto tamaño, lo mide por pulgadas, ¿no? Entonces, lo diferenciamos en dos. Uno que es la serie gruesa y otro que es la serie... Bueno, que le dicen la serie fina, ¿no? Y acá tenemos los distintos tamices según sus pulgadas, ¿no? Su abertura en milímetros y el número que le corresponde, ¿no? Las más importantes, las mallas que nunca te debes olvidar son las que, por ejemplo, para la serie gruesa, bueno, por lo general vamos a partir de estas, ¿no? Desde las dos pulgadas, la tres cuartos, la un medio, la un cuarto, la uno, la tres cuartos, las tres octavos. Estas no te olvides para lo que vamos a hacer en esta ocasión, ¿no? Estas tienen otros fines, claro. No es que vas a poner toda tu serie de tamices, no. Según lo que tú quieras hacer, según para qué quieres clasificar tu suelo. Vas a clasificar para carreteras, ¿no? Que es que para carreteras la clasificación de suelo es el ensayo bandera. Ah, si tú quieres hacer un aeropuerto, si tú quieres hacer una presa de relave, pues yo voy a tener distinto criterio para clasificar mi suelo. ¿No? Por ejemplo, para cimentaciones se utilizan las mallas impares, las que dicen, ¿no? Las 50, las 70, ¿no? Por acá creo que sí usa la 30. Pero para clasificación de suelos, la general, la que la mayoría maneja, que es para la de carreteras, ¿no? Que es la que vamos a ver ahora. Que es la que es la estandarizada, ¿no? Ahora, como te digo, no es que vas a poner todas estas mallas que ves acá. No, no, no se hace eso. Y las más importantes en lo que le dice la serie fina, pues la malla número 4. Este no te puedes olvidar, es el número mágico, la malla número 4. Ahora vamos a ver por qué, ¿no? Lo que no te debes olvidar es la 10, la 20, la 40, la 60, la 100. Y otro número mágico, la 200. Acuérdate de esto, no te puedes olvidar. 200 y la malla 4. Listo. ¿Cómo se hace el ensayo? A ver, espérate. Ya. Lo primero, ¿cómo llega el material al laboratorio? El material llega en sacos, Cristian. No, no, no son bolsitas de 5 kilos, no son bolsitas de 3 kilitos, no. Llegan sacos de 20, 25 kilos. Entonces, ¿yo qué necesito hacer? Pues un perfecto, un perfecto cuarteo, Cristian. ¿Cómo se hace el cuarteo? Ya, el cuarteo es que tú vas a sacar todo tu saco y lo vas a tender, ¿ya? Vas a agarrar con un barilejo y mínimo me vas a batir el suelo 3 veces. Entonces, haces un cerrito, lo bates y te bajas ese cerrito que haces y lo bates y lo bates. ¿Con qué objetivo? El objetivo del cuarteo es obtener muestras representativas. Sea para geología, sea para ingeniería civil, sea para ingeniería geotécnica. El objetivo es determinar muestras representativas. Todos los ensayos en mecánica de suelo se hacen con muestras representativas. No es que agarras al azar. Tiene que tener ese porcentaje de gramos que tú utilizas. Tiene que tener esos 500 gramos o ese kilito que vas a agarrar de esos 25 kilos. Me tienen que representar los 25 kilos. ¿No? Entonces, por lo general, ¿qué hago? Haces un cuarteo, ¿no? Acá tienes que tener una regla grande, metálica, para que hagas esa división. No, la clásica del cuarteo. Vas a elegir los dos extremos, ¿no? Los dos extremos. Entonces, estos se quedan, estos se van, ¿no? Dependiendo para qué quieras el ensayo, ¿no? Si vas a la clasificación... O sea, esto solo clasifica. Ahora, ¿qué ensayo viene después? Es la palabra A, ¿no? Es la clave. Listo. ¿Qué más? Entonces, después de que hayas hecho tu cuarteo, uno de ese cuarteo vas a agarrar con tu barilejo y vas a separar una parte para tu ensayo de humedad. Necesitas la humedad de tu suelo, ¿no? Entonces, lo vas a llevar al horno y vas a determinar la humedad. Luego, ¿qué sigue? Luego vas a poner en una bandeja. Por favor, escúchame bien esta parte, ¿ya? Este es el... Esa hay que tener cuidado. Vas a poner en una bandeja ya después de aproximadamente... Si es un saco de 25 a 20 kilos, vamos a poner... Por lo general, es 3 cuarteos. Sí, 3 cuarteos. Si es un material gravoso, 2 a 3 cuarteos. Si es un material fino, puedes agregarle un cuarteo más. Entonces, acá vas a tener una bandeja y aproximadamente vas a obtener muestras de 8 kilos a 9 kilos, por lo general, ¿ya? Ah, si las gravas son muy grandes, puede llegar a los 11 kilos, ¿no? Pero ponte unas gravas normales, como las que vemos acá. Vas a obtener muestra de tu bandeja de 8 kilos, más o menos, ¿ya? Ahora, ¿qué tienes que hacer? Tengo que secarlo, ¿no? Ahora, como te digo, acá... Bueno, si tienes un horno grande, que le vas a meter toda tu bandeja, ¿no? Y haces el principio de las pesadas, lo que te enseñé en humedad. Ahora, por lo general, esto va a demorar. Es bastante material. ¿Qué se utiliza? ¿No? El método de la cocina. Sea el método que tú uses, tú tienes que secarme la humedad, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer primero? Me cuarteas bien, ¿ya? Y evita tocarme la... Bueno, puedes tocar la muestra acá, porque no necesitamos... La humedad natural, ¿no? Acá es la humedad con la que vas a trabajar. Vas a agarrar esa bandeja, me la vas a rotular, ¿sí? Me la vas a poner su peso... Su peso total. Ese peso total va a incluir el peso seco, más el peso húmedo. La vas a secar, sea por horno, sea por cocina. Y cuando esté seca, me vas a notar el peso seco, ¿sí? Esos datos son vitales. Luego, ¿qué vas a hacer? Ah, la norma te dice que hay que lavar la muestra. Ya, pero ojo. A ver, lava 8 kilos de muestra. Lava 7 kilos de muestra, ¿no? Hay algo que se llama... La norma te lo indica, te lo permite, y es algo que se conoce. Aquí tengo una foto más... No, no te acuerdo. Norma te dice que nosotros podemos fraccionar el suelo. Aparte de lo que has tamizado, perdón, lo que has cuarteado, podemos fraccionar. O sea, de esos 8 kilos son representativos, o esos 6 kilos son representativos de 30 kilos. A veces llegan sacos de 50 kilos de material, y ahí ya tienes esos 8 kilos. No te vas a poner a lavar 8 kilos de muestra. Demorarías días. Aparte, necesitas bastante agua. Si estás en una zona donde el agua es escasa, porque no siempre vas a tener el lujo, es un lujo tener un caño de agua, el agua es vital. No te la puedes gastar en solo ensayo de granulometría, y para uno, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Algo que se llama peso fracción. ¿Qué es el peso fracción, Cristian? En la norma lo dice detallado, pero no se entiende nada. En resumen, ¿qué es lo que te dice que es el peso fracción? Vas a agarrar una malla, la malla número 4. La que ves acá, la malla número 4. Pues no te olvides de esta malla, es importante. La malla número 4, una malla grande. En el laboratorio hay una malla número 4 que es muy grande. O sea, no tiene este ancho, es el triple o cuatro veces más. Entonces, tú me vas a tamizar esos 8 kilos de suelo, de muestra, y los vamos a dividir. Los pasantes de la malla 4 y los retenidos de la malla 4, ¿ya? A los pasantes de la malla 4 significa que son materiales más finos, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer con ese suelo? Lo vas a poner en una bandeja, ¿ya? Lo vas a poner en una bandejita. Ya, esto es soft de récord, ya no está en los libros. Vas a ponerle una bandeja, lo vas a expandir, lo vas a batir ahí, y vas a hacer como si fuera un cuarte, o me lo vas a dividir así, con una X, ¿ya? Vas a agarrar un bol o una bandeja acá, una bandeja pequeña o un bol, o, bueno, un recipiente, bueno, yo le digo bol. Con tu espátula, tu barilejo, vas a agarrar una muestra de acá, una muestra de acá, una muestra de acá, otra muestra de acá, y otra muestra de acá. Y eso lo vas a poner acá. ¿Cuánto más o menos debe pesar? La norma dice que con 500 gramos es suficiente, ¿ya? Ponle 600 a 700 gramos, ¿ya? En la práctica vas a medir al toque y no estar pesando, a hacer que lo peses y va a ser 500 o 600, ¿ya? Porque lavar un kilo, lavar un kilo 200 de muestra de material pasante en la malla 4 es muy pesado. Sí, a mí me pasó, sí, me quedé horas y horas lavando, ¿no? No, y hay casos más trágicos donde se olvidan de hacer el peso fracción y a los 8, es que el cansancio es a veces, ¿no? Traicionero, ¿no? Mi compañero, 8 kilos, no, no eran 8 kilos, su peso fracción era un costal más grande, creo que eran 20 kilos, ¿ya? O sea, del peso fracción que te hablo le ha quedado 20, o sea, del cuarteo le ha quedado 20 kilos de muestra todavía, era bastante. Entonces, el procedimiento es lavar la hiel, le echó el agua, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Hay que lavar la muestra, pero no, el peso fracción. Y dijo, pucha, pues ya, ya está hecho, ya le echaste el agua, no hay forma de quitar el agua, no es el avatar para quitar el agua al suelo. Ya le echaste agua, ya tienes que proseguir, pues, ¿no? ¿A dónde vas a conseguir? No te queda de otra. Y tienes que lavar los 20 kilos y ya verás, tendrás que amanecer toda la noche y de dónde sacarás el agua. O sea, si hay muestra de sobra, pues, feliz, ¿no? Pero si no, ¿qué haces? Renunciar, ¿no? No. Bueno, para evitar esas cosas, no hay que estar bastante concentrado. Entonces, acá voy a... La norma dice 500. Puedo usar 600 o 700 gramos, ¿ya? Y esta muestra es la que recién tú vas a lavar, ¿sí? Esta es la que recién vamos a lavar, ¿no? Entonces, ¿qué vas a lavar? ¿En qué? ¿Con qué malla? La malla 200. No puede ser un caño. O si es que tienes un caño, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a poner acá tu muestra, pero con mucho cuidado, de poquito a poquito. Esta malla es muy frágil. No rompes la malla, tendrás que comprar la serie completa porque nadie te vende malla 200 por separado. Entonces, vas a echar acá tu suelo, le vas a pasar chorro agua constante y los materiales que van a pasar van a ser supuestos los materiales muy finos, ¿no? Las arcillas, ese tipo de materiales. Entonces, el objetivo es que tú te quedes solo con los materiales que sean superiores a la malla 200, ¿no? Listo. Entonces, tienes eso, te deshaces de todos los finos, te pones en un bol ese material y va a estar mojado, claro, ¿no? Lo vuelves a llevar al horno o a la cocina, ¿no? Y lo secas. Lo secas ese material y listo, ¿no? Recién de que hagas ese procedimiento, recién armas tus tamices, claro, ya no vas a armar toda la serie, vas a armar la serie de los finos. Desde la malla 4, vas a poner la 10, la 20, la 40, la 60, la 5 y la 200. Sí, porque aunque hayas lavado, siempre van a quedar finos, ¿no? La sensación de los finos es muy, muy complicado, ¿ya? ¿Y eso cómo se llama? Eso le llamamos una, por ejemplo, un análisis granulométrico, fraccionado, o algunos le... Ojalá hay otro nombrecito, no sé, se me vea el nombre. Tiene otro apodo. Bueno. ¿Qué hago con los materiales gravosos, Christian? Los que se quedaron retenidos en la malla número 4. Lavar gravas es muy sencillo. O sea, la cantidad que te quede, no, ya no sea, no se hace lo que te mencioné con la... No haces 4. No, se lava. Es fácil de lavar las gravas. Solo necesitas una... Una bandeja, esa es donde haces tu pastel de papa, tu pastel de tallarín. Haces una bandeja grande, las lavas igual, con la malla número 4, para que... Porque hay gravitas pequeñas y se te pueden caer, ¿no? Entonces usamos la malla número 4, igual la pasas a chorro. ¿Y cómo te das cuenta que ya está limpio, Christian, el material, no? ¿Sabes cómo me doy cuenta? Vas echando agua, te vas a dar cuenta que el agua está turbia, turbia, ¿no? Así cuando se da parte, corta el agua, ¿sí? Y abres tu caño, así queda turbia. Así te va a quedar tu muestra. Lavas, botas el agua, retienes y vas a ver que poco a poco el agua se vuelve clarita, ¿no? Entonces cuando el agua ya ves que está en su color normal, está clara, ya no tiene esa turbulencia, esa turbidez, significa que tu muestra ya... Ya está lista, ¿no? O sea, ya... Ya está lavada y ya recién vas a hacer el tamizado, ¿no? Después de que has hecho todo eso, ¿no? Ya me ha secado, ¿no? Ya te he hecho... Ya has hecho la... Ya has llevado al horno. Recién vas a armar tu serie de tamizos número 4, 10, 20, 40, 60... Bueno, 140 acá no va a gestionar. La 200 y pones abajo una bandejita. Bueno, nos tienen acá una... una tapita. No, como ya es fraccionado, por ejemplo, en los finos, ya pues va a quedar acá bastante fino, no es necesario la bandeja. La bandeja la vamos a usar para la serie gruesa, o sea, del... Por lo general, tomamos desde la... Desde la... Desde la 1 o desde la 2. Rara vez ese desde la 4 porque este tiene una abertura muy... Muy grande. Son pavolones ya casi. Por lo general, vas a encontrar desde... Desde la malla 1. Yo, por ejemplo, agarraba. No, entonces esto dice que tienes que pasar... Echas toda tu... Tu muestra de suelo ya con todo lo que hemos hecho, ¿no? La vas a... La vas a pasar y dice que unos tiempos de 5 a 10 o algunos 15 minutos que es lo recomendable. Lo vas a mover haciendo giros, haciendo giros y que el material pase, 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 ¿no? Luego, después de que hayas todo eso, pues, ¿qué es lo que vas a hacer? Ah, y ten cuidado, ¿no? Por ejemplo, como hay suelos que tienen bastante angulosidad, pues, estos se quedan atrapados entre las cribas, ¿no? ¿Qué te dice la norma? ¿Los voy a meter a la fuerza? No. Los vas a destrabar, los vas a poner en su posición natural y los vuelves a batir. El objetivo del ensayo de tamizado es que caigan por naturalidad, ¿no? Tienen que caer por gravedad, ¿no? No puede ser forzado, ¿ya? Y, bueno, y lo que vas a hacer, pues, vas a agarrar lo retenido en cada malla, ¿no? Por ejemplo, la malla... No, acá está. Suelo ensayar y se me cuarteva, entonces vas a... Todo lo que sea retenido, por ejemplo, en esta malla número 100. Acá en la... Se ha quedado, entonces pones en tu balanza de alta precisión, pones un envase, lo taras y lo pesas, ¿no? Y lo anotas. Luego con la otra malla, porque acá está el ejemplo de 80, ¿no? ¿Cuánto está retenido? Entonces lo pesas, ¿no? Igualito, igualito con todos los materiales, todas las mallas y vas a obtener lo que son los pesos retenidos y los pesos pasantes, ¿no? Y eso consiste básicamente en este ensayo. ¿Qué más, qué más te puedo decir acá? Dependiendo, ahora, Christian, eso del... del cuarteo, ¿quién me lo controla? También te lo controla la norma. Por ejemplo, si voy a agarrar... Si son materiales muy gravosos, pues voy a necesitar mayor cantidad de... de kilos a muestra, ¿no? o mi cuarteo tiene que ser... O sea, puede llegarte un saco de 80 kilos, ¿no? Y dependiendo lo que yo necesite, ¿ya? Lo que yo necesite, dependiendo de la agronometría, ¿no? Estándar, la más grande o la que está compuesta es el suelo, la más representativa, pues vamos a agarrar una cierta cantidad, ¿no? De... de muestra, ¿no? Para suelos gravosos siempre va a ser más, pues es que a veces llegan a 20, 25 kilos, ¿no? Todo eso está especificado a mayor detalle en lo que son las normas ASTM, ¿no? Mientras más fino sea el suelo o menos granular, pues necesitaré menor cantidad de muestra, ¿no? Por ejemplo, acá, si... si la granulometría o las gravas predominantes son las de 2 pulgadas, o sea, las de mallas de 2, pues yo necesito empezar mi ensayo con 25 kilos, ¿no? Si las predominantes son 1,5, 10 kilos, ¿no? Después te digo, por lo general se trabaja con esto, ¿no? Para carreteras, el ejemplo, por el estandarizado, ya empiezas con una pulgada. Es por eso que te dije que con 8 kilos o si están un poco más de una pulgada, la 1,5, la 1,3 cuartos, pues con 8, 9 kilos o 12 kilos, con 12 kilos estás sobrado, ¿no? Es el número que se maneja por lo general. Cuando ya ves que notas que no son tan granulares, pues ya con 5 kilos, 6 kilos o a veces la misma metodología te va a llevar por lo general entre los 6 y 8 kilos, ¿no? Que son por lo general, ¿no? De lo que vamos a realizar. ¿En qué consiste? Pues simplemente vas a anotar tus ensayos de laboratorio, ¿no? ¿Esto qué malla es? ¿Qué malla es? Esta es la... Esta es la... Malla número 3 creo, la número 2 si no me equivoco. Esta es la malla número 4, nunca te olvides. Y esta es la malla número 200. Son las mallas estas, ¿no? Las más importantes. Sí, esta debe ser la malla 2 o la 1. Los resultados de análisis granulométricos se suelen presentar de forma acumulada en un gráfico cartesiano, ¿no? Acá es donde vas a poner tu número de tamiz, 4, 10, 20, 40, 60, 100, 200, ¿no? Es la serie de los pares. Acá está el ancho de la abertura, ¿no? Y acá vas a notar tu masa retenida en cada tamiz, tu masa retenida acumulada, ¿qué es eso? No te pases tu estadística si acá hay 0, 0. Luego, ¿cuánto ha retenido? 21.6, eso copias acá. Ese 21.6 con lo que está retenido acá lo sumas, ¿no? ¿Cuánto te da eso? Ahora esto con lo que ha retenido, ¿no? Un acumulado, ¿no? Listo. Y la masa acumulada pasante, ¿no? Lo... Bueno, por resta, ¿no? Los pasantes, los retenidos, listo, ¿no? Y ahí es un porcentaje. ¿Y eso dónde lo tengo que llevar? Pues a una gráfica semilogarítmica y donde voy a poner todos mis materiales, ¿no? En esta gráfica semilogarítmica pues voy a distinguir lo que son las arenas, los limos y las arcillas, ¿no? Es una escala semilogarítmica, ¿no? En la clasificación... Esta clasificación es necesariamente en geotecnia, pero no es suficiente, claro. Ahora, esta de la granulometría me clasifica suelos de la 200 para arriba, ¿no? Si te das cuenta, la curva alcanza hasta las arcillas, ¿no? Y para esta completar esta parte de las arcillas, o sea, de las que son pasantes la malla 200 yo necesitaré de otro ensayo. No, acá vemos nuestra... nuestra curva granulométrica que es el objetivo que es a lo que vamos a llegar y tenemos que diferenciar los dos números que te dije, el tamiz número 4 y el tamiz número 200, ¿no? Entonces, este es el límite. Entonces, todo lo que... Por ejemplo, acá está la 4, ¿no? Todo lo que esté para este lado va a ser grava, ¿no? Entre la 4 y la 200 que son arenas y de la 200 lo que queda que van a ser los materiales finos, ¿no? Las arcillas. No, acá, por ejemplo, esto... ¿qué es? No, acá vemos... Por ejemplo, esto nos va a indicar si un material está bien graduado. ¿A qué llamamos materiales bien graduados o mal graduados, ¿no? Se dice que un material es bien graduado cuando es bastante heterogéneo. O sea, cuando tienes la combinación de gravas, arenas y finos, o sea, los tres. ¿Por qué? Porque ese suelo me conviene, por ejemplo, cuando yo quiera hacer una compactación. imagina que todos tus suelos sean muy grandes, ¿no? O sea, sea una pura serie gruesa. Tú, aunque los compactes, siempre va a existir un espacio de vacío porque todos son del mismo tamaño. Igual, si todos solo son arenosos, pues no, no hay ese... y las que... no hay ese grado de compactación óptimo. Entonces, para que se dé ese grado de compactación óptimo, yo necesito clasificar, necesito que cada hueco que deje... por ejemplo, el hueco que deje en las gravas sean rellenados por arena y los huecos que deje en las arenas sean rellenados por materiales más finos. Entonces, así termino de ocupar todos los espacios vacíos con materiales, con materiales más finos y tengo los materiales gruesos que me van a dar una mayor capacidad portante. Voy a tener los materiales angulares que me van a dar fricción y obtengo un óptimo suelo para mi diseño de ingeniería, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿qué es lo que vemos? ¿no? Acá ves las mallas, ¿no? Y acá la abertura, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, este que está acá dice, ¿no? Pobremente gradada, ¿no? Si te das cuenta, acá, por ejemplo, estamos... Está al revés, ¿no? Acá están las gravas, acá están las arenas y acá están los finos, ¿no? Las arcillas. Entonces, si te das cuenta, esta curva es muy homogénea, ¿no? Al ser muy homogénea, claro, solo se mueve en el rango de las arenas. Como es muy homogénea, le decimos pobremente gradada, ya no es graduada, es gradada el término. Sí, graduado es cuando tú pasas de la primera a la secundaria y eso, eso es graduado. Acá el término es gradado, entonces, es un material pobremente gradado porque es un material muy homogéneo, ¿no? A diferencia de este material, ¿no? Que ves acá, ves, mira cómo va la curva, pasa por gravas, pasa por arenas, hasta incluso pasa por finos, ¿no? Ah, entonces, este le damos un material muy bien graduado, ¿no? Perdón, gradado, muy buen clasificado. Entonces, tiene los tres componentes, tiene gruesos, tiene arenas y tiene finos. Entonces, es un buen material para la, para la, ¿no? Para el diseño y ingeniería. Ahora esto, mira, ¿qué significa? Si las líneas, ¿qué significan las líneas verticales? Las líneas verticales, escúchame esto, por favor, escúchame. Las líneas verticales en mi análisis de curva granulométrica significan homogeneidad, ¿sí? Se me está acabando de observar. Significan homogeneidad, ¿sí? Las líneas verticales, significa que son materiales homogéneos. Ahora, tú me dirás esta, esta curva de acá, a simple vista, parece que esté un material bien graduado, bien gradado, ¿cómo quieras llamarle? Gradado, ¿no? Pero no, este material no está bien gradado. ¿Qué dicen? Pero ¿por qué? Mira, pasa por las gravas, pasa por las arenas y pasa por las arcillas. Sí, pero la horizontalidad en un análisis de curva granulométrica se representa como ausencia. Ah, porque si te das cuenta en esta parte que está totalmente horizontal, ¿qué es lo que pasa? Esto se representa como un gap. ¿Qué es un gap? ¿Te acuerdas de macizos rocosos? Gap, rock, más. ¿Qué significa? Hay huecos, hay vacíos, hay una ausencia. Es como, por ejemplo, de acá, en la curva, hay una ausencia de material entre estas mayas. O sea, no se ha retenido nada, no ha pasado nada. Entonces, si se mantiene constante, se mantiene constante, se mantiene constante y recién a partir de las 50 ya empieza a descender. Significa que hay una cierta ausencia de materiales entre la maya, ¿no? Entre la 80 y la 60, por ahí. Entonces, hay una ausencia de material. Las líneas horizontales en un análisis de curva granulométrica son reflejadas como ausencia y las líneas verticales son analizadas como homogéneos, ¿sí? Entonces, no es que sea onduladito y pase por todos. Tienes que tener cuidado. Por ejemplo, esta vez, tiene un comportamiento no lineal y tampoco es horizontal, ¿no? No como un... Bueno, como un morculón. No, digo, como un Barton Vandis, ¿no? O parecido. Pero, entonces, tienes que tener cuidado con eso. Cuando tú analices un material, ¿no? Con tu gráfico, ten cuidado para identificar, uno, las líneas verticales, y las líneas horizontales. Vértica significa que el material es muy homogéneo. Horizontal significa ausencia, ¿no? Los gap gradados. Ya está. Hasta suena mal, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos otro ejemplo, ¿no? acá está revesía, no necesariamente, a veces los gruesos están de este lado, a veces los gruesos están de este lado, sinceramente, no, no tienen ninguna relevancia. Y acá está, entonces, ¿qué número está acá? Número 4. ¿Qué número está acá? Número 200. Todo lo de acá, ¿qué es? Arena. Todo lo que está acá, gravas, ¿no? Muy bien. Entonces, acá, por ejemplo, dice la muestra 1, ¿no? ¿Y qué material, por ejemplo? No, grano, bueno, acá, eso lo vamos a ver en granulometría con más, con más y menos. Este, han escuchado lo que se llama coeficiente de uniformidad, coeficiente de, de, de curvatura. ¿Qué significa eso, Cristian? Ya, claro, esta es la forma gráfica de cómo nosotros identificamos si un material está bien gradado o mal gradado. Ahora, ¿cuál es la fórmula analítica? ¿A ti te gustan las ecuaciones, los cálculos? Hay una forma con ecuaciones y cálculos. Entonces, para yo necesito, claro, las dos se complementan, ¿no? Porque hay algo que no te identifica, por ejemplo, ay, pues espérate, espérate, vamos a ver ya. Con una medida simple la uniformidad del suelo, claro, ¿a qué me refiero con uniformidad? Lo que te hablé al principio, ¿no? Que estén gravas, arenas, arcillas. Bueno, no arcillas, gravas, arenas y limos, es lo correcto. Entonces, yo voy a determinar lo que se llama coeficiente de uniformidad. ¿Qué tan uniforme o no es un suelo, ¿no? Donde vamos a utilizar unos diámetros de tamiz estratégicos, que son el 60 y el número 10, ¿no? Entonces, yo voy a hallar la masa en estos, en esta serie de tamizas, tanto en el 60 y en el de 10, ¿no? El de 10 es el llamado el diámetro efectivo de Hassel, por ejemplo, que es el que dio la idea, ¿no? Como es un, y luego, ¿qué significa esto? Por ejemplo, si tu coeficiente de uniformidad es menor de 4 o 6, significa que la granulometría es uniforme, o sea, que tienes pura arena o tienes pura grava o tienes puro limo, ¿no? Y dices, no, esa es una medida, ¿ya? Y aparte para, no, necesito un complementario que es el de, el de curvatura, ¿no te acuerdas? Claro, el de uniformidad es ese, perdón, es este caso, ¿no? Esta línea de acá es uniforme, ¿no? Porque tienen los 3, pero ¿quién me va a corregir que no me pase esto? O sea, que haya horizontalidades, eso ¿cómo lo vamos a llamar? Curvatura, ¿no? Porque no tienen que ser ni rectos ni tienen que ser verticales, tienen que ser como curvos, ah, y entonces, de, ay, nada, si esto que llamamos coeficiente de curvatura, ¿no? Y se halla con los diámetros efectivos 30, 60 y 10, ¿no? Tú simplemente vas a hallar las masas en estas, en estas mallas y pues nosotros vamos a determinar el coeficiente de uniformidad y curvatura y teniendo los dos complementarios, pues yo voy a determinar si mi suelo está bien gradado o está mal gradado, ¿no? Acá están los diámetros efectivos, ¿no? Y yo voy a tomar los datos directamente, ¿no? Que ahora hay tablas de Excel ya, o que te lo hacen esto automáticamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice una arena uniforme, claro, es que la arena es uniforme, es coeficiente de uniformidad menor a 6, claro, uniforme significa homogéneo, homogéneo significa mal graduado, ¿no? O mal gradado, es que es la traducción siempre, el inglés al español lo utiliza como graduado, pero bueno. Entonces, materiales uniformes son mal gradados, materiales heterogéneos son bien gradados, ¿no? Es la confusión que algunos tienen con estas cosas, ¿no? Y ¿cómo debe ser tu coeficiente de curvatura? Pues deben estar entre valores de 1 y 3. Si tú tienes coeficientes de curvatura entre 4 y 5, significa que puede ser el caso de lo anterior que vimos, ¿no? Que sean líneas horizontales y no sean líneas curvas, que es lo que yo necesito. Entonces, son dos valores complementarios, ¿no? No necesito de los dos para determinar si mi suelo está bien o mal gradado. Bueno, y Christian, ¿qué hago con la otra serie? ¿no? Porque acá me enseñaste que los suelos no llegan, pero tú me dijiste que hay una parte fina que son las arcillas, ¿no? Las que te ves por acá. Ves esta que está en líneas punteadas, está en líneas punteadas porque la granulometría, estos son todos los materiales que han pasado la malla número 200, los de 0.075 milímetros de diámetro. Y esa parte de la curva, pues simplemente la continuamos o no la dejamos ahí. ¿Cuál es el ensayo que necesito para determinar esa pequeña fracción?